Son las 7.10 minutos, 7.10 minutos de este viernes 22, viernes 22 de marzo 2024. Esto es Pasando Revista, la primera plana de la mañana. Aquí estamos. Vámonos entonces con las noticias regionales. Ahí están las noticias regionales. Al menos 30 estudiantes de un Politécnico de La Vega afectada por un golpe de calor. Fallece el niño de 8 años hospitalizado en Santiago tras sufrir quemaduras en Carnaval de Salcedo. Por eso está viejo ese. O es que murió otro más. Otro ayer. Séptimo ayer. O sea que con eso son 7 ya. Capturan en Santo Domingo Este a hombre buscado por varias muertes en el Cibao. Distan arrestos domiciliarios contra estudiantes que cortó la cara a otra en Escuela de Higüey. roban cajas fuertes de una sucursal en Santiago. Ese fue ahí en la Juan Pablo Duarte, allá en Reparto del Este. Frente al antiguo edificio donde estaba el Banco Agrícola. Fue en esa sucursal, fue ahí. La Policía Nacional investiga actos vandálicos en Azoa a cargo de los podados trinitarios. Alcaldía realiza operativo recuperación de espacio público en Puerto Plata. A presa en Joven Sosúa portaba pistola. Fue robada en asalto a oficial militar en Santo Domingo. Ahí estuvieron, ahí estuvieron. Entonces, ahí la noticia de que murió otro niño. De los quemados de Salcedo ayer. Van 7 entonces. 7 niños y un adolescente. Yo lamento. Lamento, lamento haber acertado. Cuando comenzó esa tragedia que murió el primero, yo dije que eso podía llegar a 10. Y van 7. Ahora, yo no entendía. Y digo, pero, ¿y qué fue lo que pasó? Que las quemaduras fueron tan graves. ¿Cómo? Si esos fuegos artificiales no fueron encendidos, sino que hubo un accidente. Ah, lo que pasa que los disfraces eran de papel. De papel. O sea, que cuando cogieron fuego, no es, ha de suponer que si hay un fuego, pero tú tienes un traje de carnaval, de tela, por ejemplo. Es más difícil prenderte la tela. De papel. De papel. O sea, era que tenían, imagínate. Una cosa terrible fue esa. Ahí no hubo forma de que intervinieran. Pero, dice un amigo mío, y la responsabilidad del ayuntamiento. De los bomberos. Ah, por ahí no había nada preventivo. En esas cuevas de esos diablos no hay reglas. Por ejemplo, en la vega, en las cuevas hay que tener un extintor. Hay que tener... Ahí estaba el presidente dando el pésame ayer. Es una tragedia. El que tiene medidas de coerción, era padre de uno de los que se murió. A ese señor, que lo vigilen. Que lo vigilen. Tiene prisión domiciliaria. Que lo vigilen, que lo vigilen. Que puede atentar contra su vida. Puede atentar. Un nieto que él lo estaba criando. O sea, padre de ese. Era nieto de él y era... Y él era... El que lo estaba criando. Ya tú sabes. Era todo. Y está entre los siete muertos. A ese señor que lo cuiden. Que puede atentar. En un caso así. Pues yo me veo en un caso así. Hace rato. Que fuera un número. Ahí cómo va a vivir ese hombre el resto de su vida. Eh. 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 Habiendo propiciado esa tragedia en cadena. ¿Usted cree que la gente, los padres de los otros? No, que fue. Ese es responsable de la muerte de Ily Gomeño. Ese fue el imprudente. Es una cosa terrible. No puedo ir. Vámonos con los titulares. Titulares más destacados. Ahí están los titulares más destacados. Para la edición de este día. Que es viernes 22. Pasando revista. Son las 7.16. 7.16 minutos. Titulares más destacados. Que son extraídos, seleccionados, buscados. En la primera plana de los diarios. Impreso de circulación nacional. Ante crisis haitiana. República Dominicana activa su comando sur. Y evacua más dominicanos. Sector empresarial lidera iniciativa. Para candidatos presenten planes. Van a la victoria para saber si sus parientes murieron o no en el incendio. Solo Haití y Dominica superan a República Dominicana en muertes de neonatos. Anur, que es la agencia de la ONU para los refugiados. Anur dice que República Dominicana viola derechos humanos al deportar a haitianos. Junta Central Electoral concluye revisión de boletas comicios. Un nuevo reglamento para la ley de compras públicas. La Procuraduría crea gabinete para gestionar. Crisis la victoria. Leonel, el ex presidente Leonel Fernández, rechaza a haitianos. Sean acogidos como refugiados en República Dominicana. Capital haitiana es un campo de batalla entre las bandas y policías. Haití, conforme a Consejo de Gobierno, confirmó ayer el secretario de la ONU, Antonio Guterres. Abinader, el presidente Abinader, obispo y deudos, oran por víctimas Salcedo. Más titulares destacados para esta edición que corresponde al viernes 22 de marzo 2024, aquí en Pasando Revista, siendo las 7.19 minutos. El gobierno no parará deportaciones y no permitirá instalar en campos refugiados. La Junta Central Electoral imprimirá 27 millones de boletas. El economista, es un prestigioso diario, el economista, destaca avance de negocios en el país. Eso, periódico especializado en economía, está destacando el avance de negocios y el crecimiento en República Dominicana. Eso es bueno para la inversión extranjera. Como podrán haberse dado cuenta, en el día de hoy hay una proliferación de titulares diversos en los periódicos impresos nacionales sobre Haití. Por todos lados es Haití. El gobierno dominicano dice que seguirán las deportaciones y no aceptará instalación de campamentos de refugiados. batalla campal entre las bandas y la policía haitiana en la capital, Puerto Príncipe. Por motivo de la crisis haitiana se instala el comando sur de la Fuerza Aérea Dominicana, específicamente en Barahona. operación de evacuación de dominicanos en el día de ayer en cuatro helicópteros dirigidos y ejecutados por la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Por todos los lados se instala el gobierno, el Consejo Presidencial Provisional de Haití se conformó según el Secretario General de la ONU. Todo es Haití. La problemática es Haití. Leónel rechaza que se entalen y se reciban haitianos como refugiados. Leónel sabe que estamos en un proceso electoral, que el problema haitiano el presidente Luis Abinader lo ha batuteado y lo ha manejado magistralmente y lo ha manejado también que se ha favorecido electoralmente. Y en plena campaña electoral resurge el problema haitiano y ya el presidente fijó posición seguirán las deportaciones y no aceptaremos campamentos de refugiados. ¿Eso beneficia o no electoralmente a Luis Abinader? Eso lo beneficia. Por eso Leónel inmediatamente sale al ruedo Juan y se pone al lado de la posición del gobierno. Porque más que al lado de la posición del gobierno es al lado del gobierno dominicano, del Estado dominicano, del interés del país. Pero también suyace una decisión política de Leónel porque él sabe que Luis ha sido un maestro manejando el caso haitiano y que ha cobrado y que ha cobrado pingües rentas favorables electoralmente hablando con el caso haitiano. Y ahora se la ponen así a Luis otra vez. Así. Para que Luis la siga bateando. Y Leónel entonces dice no se le puede dejar el campo solo a Luis Abinader. Un momentito. ¡Pam! y fija posición. De Abel ni se habla porque Abel siempre ha tenido ciertas posiciones que en su momento han sido catalogadas como anti-haitiana. Entonces, ajá, ajá, no hay que esperar que Abel lo diga. Se sabe cuál es la posición de Abel. Pero Abel va a plantear y va a hacer su lanzamiento en relación a ese tema sin que se vea que se está colocando bajo la sombrilla de Luis Abinader y del gobierno. Va a hacer un planteamiento de que sí, que no hay refugiados. Pero le va a meter una crítica al gobierno sobre eso para poner distancia y que no se vea que le hace el juego al gobierno. Esa es una especulación mía, podrá decir usted amigo televidente. chequéela para que usted vea o piénselo para ver si no es lógica la que estamos diciendo. Por tanto, tengo poco por dónde agarrar hoy para hacer comentarios puesto que todo es caso haitiano. Hay sus situaciones, por ejemplo, una situación difícil para la fuerza del pueblo a esta altura de juego. El senador actual de San José de Ocoa que es de la fuerza del pueblo y candidato para la próxima elección, candidato a senador, renunció. Renunció de la fuerza del pueblo y renunció a ser candidato. pero aquí 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 se dan cosas raras, señores. Aquí la gente renuncia del partido, renuncia de la candidatura, renuncia de la política, pero se queda con el curul agarrado. En España, por ejemplo, para citar un ejemplo, es automático. En España le llaman dejar el acta porque cuando a ti te eligen diputado o te eligen senador, que en España los senadores no se eligen por voto directo, es de manera indirecta por cada cierta votación de un partido le toca un senador o dos senadores por región y entonces ese partido lo nombra. Pero le dan un acta. Pero los diputados los resultes electos y te dan un acta. Aquí te dan un certificado, dice aquí. Un certificado con cuántos votos saliste. Yo tengo el mío del 82. Salí con tantos votos. Con la aplicación del método de Jóng. Y entonces en España le dicen el acta. Dejó el acta. En España no es que tú renuncias de partido. Es muy raro. Muy raro. Ahora hay un caso en España. Ábalos el que fue ministro de transporte en el primer gobierno de Pedro Sánchez que era encargado de organización el tercer hombre del partido. Ese que fue coordinador de la campaña de Pedro Sánchez para volver a la secretaría general del PSOE cuando lo sacan de mala manera. Es diputado por Valencia y ahora en el caso Cordos en el caso Cordos el partido le pidió el acta y el tipo no la dio. Pero se tuvo que ir del grupo del PSOE e irse al grupo mixto al gallinero como le dicen. Pero aquí no aquí renuncian y se quedan con el cargo ciertamente ciertamente los cargos aquí son personales de que te postulan los partidos pero de que tú llegaste ya eso no es del partido es tuyo tú te lo llevas para donde tú quieras ahora si moriste o por cualquier cosa sale es el partido que pone el sustituto en el cargo eso es es un aspecto constitucional bueno son las 7 28 minutos vamos a la pausa faltan dos minutos para las 7 30 son las 7 y 28 a las 7 30 toca la pausa vamos a la pausa mello